Doña Filomena Doña Filomena Doña Filomena La vieja con disimulo contaba a los invitados Que el marido que era puerto le cuidaba los regalos El novio muy compadrito peinadito a la gomina Al verlo dijo un paisano tan chiquitico y camina Llegando la madrugada Quedaron todos mareados Y un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado Cuando terminó la fiesta Tocaban los cumbiamberos Un viejito que bailaba Levantaba por varelas Levantaba por pareja, levantaba por pareja